Bueno, hoy vamos a hablar de eventos extraordinarios en nuestro tiempo. Y antes de iniciar, creo que quisiera hacer un llamado a nuestros hermanos protestantes, que vivimos en tiempos muy serios, y creo que están felizmente caminando hacia un precipicio, y no son realmente conscientes de la situación tal como es. Y tenemos que ver algunas cosas, pues hoy día todos tienen una mentalidad ecuménica. Todos piensan y creen que todos se van a unir y que esto va a traer una era de paz. Bueno, la Biblia dice que cuando digan paz, paz, vendrá destrucción repentina, vendrá la destrucción repentina. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué habrá destrucción repentina? Y esto es lo que debemos entender, ya que lo que parece ser tan amigable en el exterior, no podría estar escondiendo un aguijón mortal. Y eso es lo que tenemos que discutir. Y sé que la gente sabe que soy un adventista del séptimo día, y piensan que como soy un adventista del séptimo día, que estoy sentado en este ladito con mi grupo sectario pensando que soy más santo o que somos más santos que cualquier otro. No, somos más patéticos que cualquier otro. No se hagan la idea de que somos más finos o mejores que cualquier otro. Si hay una diferencia, hemos sido instruidos con un mensaje particular de advertencia. Y esta advertencia va a todo el mundo, y al mundo protestante también en particular. Así que ese es un llamado al mundo protestante. ¿Vayan a mirar sus raíces? ¿Miren o van a mirar esos asuntos que los hicieron protestantes en primer lugar? ¿De qué se trataba la protesta? ¿Fue recelta la protesta después del Vaticano II? ¿O ha sido intensificada? Pero nadie lo ve debido al engaño. Y esa es la pregunta que quiero hacerles a mis hermanos protestantes. Soy de raíces alemanas, todavía hablo el idioma, pobremente, pero aún lo hablo. Mi madre fue una luterana. Y si uno ve atrás en la historia, y el precio que pagaron por sus creencias, y hacia dónde se dirigen ahora, creo que es hora de que, a pesar de que piensen que somos extraños, miren esto, solo mírenlos, miremoslo, y tomemos decisiones con base en hechos, y no en sentimientos. El mundo protestante hoy no cree lo que solía creer. El mundo protestante hoy ha incorporado las doctrinas de Roma. Han descartado las doctrinas del anticristo, de Daniel, capítulo 7, Apocalipsis, capítulo 13. Todo aquello por lo que estuvieron en pie, todo ha sido descartado. Y en su lugar han adoptado doctrinas jesuitas. Ahora, esto debería enviar alarmas por todo el mundo, más aún al mundo evangélico, ya que aceptan el dispensacionalismo, lo cual solo es una expansión de la doctrina jesuita. Es quitarle de encima las profecías al que he señalado con ellas. Ahora, este año es fascinante. 2015, pues habrá muchos eventos que tendrán lugar, y muchos están fascinados por los eventos en este año. Y muchas predicciones de desastres masivos al final de este año, sean económicos, naturales, algunos incluso creen que un asteroide golpeará la Tierra. Hay muchas, muchas conjunturas. Solo miremos la Biblia. Solo estudiemos las profecías. No necesitamos ir de aquí para allá buscando respuestas, pues ya fueron provistas. Ya fueron entendidas. Pero han sido rechazadas. Por eso hay cierto vacío en el mundo hoy. Bueno, pues el año entrante ha sido declarado como jubileo extraordinario de la misericordia. Y tenemos que entender el contexto en el que esta gente se mueve y cómo se mueven. Hemos discutido ciertos asuntos de la numerología y cómo funciona el gnosticismo. Esta gente está empapada de numerología. Es parte de la Kabbalah. No se mueven sin eso. Y no les importa si eso se sabe y la gente empieza a interesarse en mirar esas fechas y a esperar que pasen cosas maravillosas en una fecha específica aquí o allí. Si ellos quieren su calendario kabbalístico y quieren operar de acuerdo a su calendario e incluso planear detalles de la destrucción, guerras y calamidades de acuerdo a su calendario, ¿eso qué tiene que ver con el pueblo de Dios? ¿No tenemos la palabra de Dios? ¿No es esa nuestra base de información? ¿No es eso lo que basamos nuestra doctrina y nuestro entendimiento? ¿Por qué tenemos este cambio de la palabra de Dios a una agenda ocultista? Tal vez se cumpla al pie la letra, pero no le añade ni una tilde a la profecía bíblica. Entonces, sí, sepámoslo, es interesante, es vagamente interesante, para ellos lo es todo. Para mí, es patético. Porque, bueno, perdón, tal vez no debiera ser tan duro, pero basar toda tu vida en los números aquí y allá, o si esta cosa está escrita así, o si ese nombre esto o lo otro, es una tontería. A Dios le interesa el desarrollo del carácter en este planeta. A Dios le importan los asuntos de salvación, no si desciframos los números. Pero eso no significa que ignoremos lo que esta gente hace. Vale la pena mirarlo, ¿cierto? Y puede poner las cosas en cierto marco, pero no podemos quedarnos en eso. El Año Santo de la Misericordia, y la manera como lo ponen, esta es la red oficial de noticias del Vaticano, news.va, y una puede ser, o uno puede ver más bien cómo se representan aquí. La imagen de sí mismo que muestran, el Papa arrodillado ahí ante la confesión recibiendo absolución. Esta imagen sirve para enviar un mensaje de humildad, una propaganda para que la gente diga, pero este es un hombre santo, los más grandes del planeta lo llaman Santo Padre. No llaméis a nadie Padre, dice la Biblia. No habla del Padre biológico, sino que en términos espirituales solo tenemos un Padre, y ese no es, y ese es nuestro Dios en el cielo, y no hay nadie más. Más allá de eso, es simple y sencillamente idolatría. Y llamar a un humano santo es una presunción de lo más grande. Y aquí está su bula, el jubileo extraordinario de la misericordia, el cual ha sido promulgado para el próximo año. Veamos esto. En ocasiones somos llamados a contemplar con mayor atención la misericordia, para que podamos volvernos una señal más efectiva de las acciones del Padre en nuestras vidas. Por esta razón, he proclamado un jubileo extraordinario de la misericordia. Ahora, cuando se trata de jubileos, los cabalistas se emocionan. Sus rodillas empiezan a temblar y a tener todo tipo de sentimientos como consecuencia. Y si uno tiene un jubileo de jubileos, vaya, eso es algo extraordinario. Y si uno tuviera un jubileo de jubileos de jubileos, bueno, la mente de uno podría llegar a tener un ataque. Pues entonces, habría tantas cosas cabalísticas en armonía entre ellas que uno probablemente podría mover un planeta si tuviera que hacerlo. Entonces, esto es un jubileo extraordinario de la misericordia. Y si empiezan a llamarlo jubileo, siempre es el año 50 en conmemoración de algo o algún evento. Y eso lo planean de acuerdo al calendario litúrgico. Y si cae dentro del jubileo, pues mucho mejor, ¿no? Y veamos cómo piensan. Un jubileo extraordinario de la misericordia como tiempo especial para la iglesia. Un tiempo en que los testigos de los creyentes pueden volverse más fuertes y más eficientes. El año santo es un año santo. Iniciará el 8 de diciembre del 2015. Eso es el final de este año. Ahora, solo una cosa, el obispo de Roma tiene el poder de declarar un año santo. Tiene el poder de declarar un jubileo extraordinario. tiene el poder de declarar en cualquier otro momento una indulgencia. Una indulgencia, para los que no saben, es una liberación del castigo de los pecados ya perdonados. de los pecados ya perdonados. Ahora, sé que he explicado esto muchas veces, pero no parece que los protestantes entiendan. No parecen entenderlo. ¿Qué inició la reforma? ¿Qué fue lo que la activó? Las indulgencias. Las indulgencias. Martín Lutero dijo, perdón, ¿qué pasa aquí? Esto no es bíblico. Y después, eso empezó la reforma tal como la conocemos. Las tesis que Martín Lutero puso en la puerta, todas ellas solo trataban, solo trataban acerca de las indulgencias. No había problema con otras cosas. No había pensado en eso. No había pensado en los otros errores doctrinales. Solo trataba acerca de las indulgencias. Luego, en el pensamiento católico, cuando uno ha sido perdonado de los pecados de una cosa, pero uno no ha sido liberado del castigo debido a esos pecados, eso es exactamente lo que describimos, una indulgencia. Una indulgencia es una gracia dada a la iglesia. Y el obispo puede tomar de los méritos del Señor Jesús y de todos los santos que vivieron antes y aplicar esos méritos a aquellos que no lo merecen, pues, han pecado gravemente en sus vidas, por tanto, les dan liberación del castigo pertinente. Siempre digo, si uno es un buen hombre, debería conseguir esa liberación cada mañana y cada tarde para que no tenga que sufrir día de por medio. Pero, ¿por qué esperar 50 años o 25 años, como sea el ciclo que usan, cualquiera que sea, dejando que la gente sufra si tienen el poder de liberarlos? Lo interesante es que Jesús no tiene ese poder porque aparentemente lo ha cedido a la iglesia. De cualquier manera, ¿qué clase de noción es eso de tener que ser castigado por pecados que ya han sido perdonados? Ahora, digamos que hice algo malo y fue muy desagradable para con mi esposa. Nunca he hecho algo así, y claro. Y entonces voy donde ella y le digo, ¿sabes? Lo lamento mucho. Soy el peor sujeto del planeta. ¿Me puedes perdonar por lo que te hice? Y ella responde, claro, te perdono. Y nos abrazamos y nos reconciliamos y de repente recibo un rodillazo en la cabeza que me hace tambalear. ¿Eso fue eso? Te perdoné, solo te estoy dando el castigo debido a tu pecado. ¿Qué tan bien me parecería eso? Es patético. Es una negación de la suficiencia absoluta del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. es una afrenta al Dios del cielo quien pagó el precio al bajar del cielo a la tierra, quien pagó el precio en su totalidad. Es por gracia que somos salvos. Si uno todavía tiene que sufrir las consecuencias y pagar el precio, en el más allá, no aquí, en el más allá, cuando uno llega al otro lado, uno no puede llegar al cielo, primero llega al purgatorio que no existe en la Biblia de todas formas. Entonces hay algo muy mal con eso. ¿Cómo es que los protestantes no ven eso? No entiendo, esta gente es tan directa, no les importa. Lo ponen ahí para que cualquiera lo vea. Veamos cómo pasará esto y qué tan lejos llegará. El año santo empezará el 8 de diciembre de 2015, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. De nuevo, tenemos una fecha litúrgica. Esta fiesta litúrgica sigue diciendo, recuerda la acción de Dios desde el mismo inicio de la historia de la humanidad. Tras el pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar a la humanidad sola en la agonía de la maldad, de modo que fijó su mirada en María. Creo que me va a dar un ataque aquí. Eso lo escribe el obispo actual de Roma. ¿Esto es ridículo o qué? Dios puso su mirada en su hijo, pues antes de que los cimientos de este mundo fueran puestos, el plan de salvación ya había sido elaborado. Y Dios honró la libertad de elección hasta tal punto que escogió cargar con las consecuencias de las malas decisiones sobre él mismo en vez de dejarnos cargarlas. Una gracia increíble por parte de Dios. Y ellos, ellos miran a María. Ella no aparecería por un par de mil de años, apareció unos cuatro mil años después. pero eso es a través de su matriz, su útero, que fue declarada inmaculada antes de nacer, que él fue capaz de venir a este mundo. Eso la eleva por encima de cualquier ser humano en este planeta y por lo tanto requiere de la intercesión de intermediarios. Este evangelio que está siendo predicado por la iglesia católica romana no es bíblico. Es una afrenta a Dios. Entonces dicen, santa e inmaculada. Todos han pecado y caído de la gloria de Dios. Eso incluye a María, escogiéndola para ser la madre del hombre redentor. Tendré el gozo de abrir la santa puerta de la solemnidad de la inmaculada concepción. En ese día, la santa puerta será una puerta de misericordia a través de la cual cualquiera que entre experimentará el amor de Dios que consuela, perdona y transmite esperanza. Bueno, ¿por qué no puedo experimentar eso hoy? ¿Por qué tengo que ir a una puerta santa para experimentarla y pagar una fortuna para nada? El domingo siguiente, el tercer domingo de la venida, y luego sigue y dice que será de la Basílica de San Juan Laterano, y que será eso y luego lo otro y eventualmente se esparcirá por todas las iglesias del mundo y que el obispo decide si quiere declarar la puerta santa y mejor van haciendo fila para llegar a la puerta santa. Escogí, sigue diciendo la fecha de 8 de diciembre debido a su rico significado en la historia reciente de la iglesia. De hecho, abriré la puerta santa en el 50 aniversario del cierre del concilio ecuménico Vaticano II. ¿Qué tuvimos ahí? Se llama un jubileo. Entonces, él declara un año como jubileo de la misericordia y como jubileo de la misericordia tenemos un jubileo. De modo que tenemos un jubileo de jubileos. Los cabalistas se van a emocionar mucho. La iglesia siente una gran necesidad de mantener este evento vivo. recordando las conmovedoras palabras de San Juan 23. ¿Quién acaba de declarar lo santo? Francisco lo declaró santo, pero el apóstol Pablo les escribió a los santos en cualquier parte. Todos los que están en la iglesia tienen el título de los santos, de modo que esto tampoco es biblio. Esto es, bueno, como quieran llamarlo. Seguí diciendo cuando en la apertura del concilio indicó el camino a seguir y dijo esto, la novia de Cristo desea ser, desea usar la medicina de la misericordia en vez de las armas de la severidad. ¿Perdón? ¿Perdón? Si están usando las medidas de la misericordia es porque las armas de la severidad no funcionaron tanto en el pasado. ¿Cuántas personas se asesinaron en el nombre de la severidad y en el nombre de su religión? La iglesia católica sosteniendo en alto la antorcha de la verdad católica en este concilio ecuménico quiere mostrarse como una madre amante ante todos, pacientes, amables, movidos a la compasión y a la bondad hacia sus hijos separados. Vaya cosa, el bendito Pablo el sexto. Todavía no podemos llamarlo santo pero por ahí va. Habló de manera similar al cierre del concilio. Bueno, ¿y qué dijo? Preferimos resaltar cómo la caridad ha sido la característica religiosa principal de este concilio. La antigua historia del buen samaritano ha sido el modelo de espiritualidad del concilio. Entonces tienen un buen samaritano. Una ola de afecto y admiración fluyó del concilio al mundo moderno y la humanidad. Los errores fueron condenados. Si leo lo que pasó en el concilio creo que los errores fueron consumados pues el paganismo fue traído a la iglesia y se refirieron a la gente atea como cristianos que no saben que son cristianos. La cristiandad anónima como la llamó Karl Reiner y el misticismo fue introducido en los niveles más altos. Dicen que el Vaticano II fue un respiro de aire fresco pero yo creo que fue mezclado con una buena cantidad de azufre. Los errores fueron condenados claro pues la caridad no exige menos que la verdad pero para los individuos mismos no hubo más que amonestación respeto y amor suena tan bien tan santurrón y ni siquiera quiero leerlo todo pues es terrible es nauseabundo. Otro punto que debemos resaltar es este toda esta rica enseñanza es canalizada en una dirección el servicio de la humanidad un jubileo también comprende las consecuencias de indulgencias y ahí está conceden indulgencias esta práctica adquirirá un significado todavía más importante en el año santo de la misericordia ganar una indulgencia es experimentar la santidad de la iglesia quien dota de los frutos de Cristo a todos. Ahí está el meollo de esta teología por favor protestantes tomen nota la iglesia es la que administra la gracia no Dios el poder que ha sido asignado exclusivamente al Señor Jesucristo ha sido usurpado ha sido robado ha sido dado a otro y tienen un ecumenismo más amplio como vemos hay un aspecto de misericordia que va más allá de los confines de la iglesia nos relaciona con el judaísmo y el islam los cuales consideran la misericordia como uno de los atributos más importantes de Dios confío en que este año de jubileo que celebra la misericordia de Dios promoverá un encuentro con esas religiones y con otras nobles tradiciones religiosas todos deben juntarse que pueda abrirnos un diálogo más ferviente para que podamos conocernos y entendernos mejor que puedan eliminar toda forma de estrechez mental e irrespeto y expulsar toda forma de violencia y discriminación ahora por favor recuerden que ellos ya dijeron que si uno critica a otra religión eso eso es un acto de violencia incluso si uno no hiere a nadie mis pensamientos ahora se vuelven a la madre de la misericordia que la dulzura de su semblante nos cuide etcétera etcétera palabras hermosas acerca de ella nuestras oraciones también se extienden a los santos y a los benditos que hicieron de la misericordia sus misiones de vida especialmente pienso en el gran apóstol de misericordia Santa Faustina Kowalska que ella quien fue llamada a entrar a las profundidades de la misericordia divina interceda por nosotros la Biblia dice que solo hay un abogado un intercesor entre el hombre y Dios y ese es Jesucristo el justo aquí dicen que es María y también dicen tengo una curiosidad de hecho de todos los santos católicos hay millones de ellos ¿por qué escoger esta? ¿por qué levantan así a Faustina Kowalska que cabalá podría haber en esto que pudiera ser útil para él entonces fui en Católico Online ella nació en 1905 murió en 1938 ¿qué edad tenía el morir? 33 es un cabalá interesante ¿no creen? especialmente porque ¿cuántos años tenía el Señor al morir? 33 ¿cierto? entonces aquí hay una cabalá interesante y su vida imitando a Cristo debía ser un sacrificio una vida viva para otros por solicitud del Señor divino ella voluntariamente ofreció su sufrimiento personal en unción con con el de él para expiar los pecados de otros ¿qué? mundo protestante por favor despierten antes de caer de cabeza al precipicio el concilio el concilio vaticano segundo cambió a Roma eso es lo que me dicen el vaticano segundo no cambió nada nada la serpiente no cambia nunca cambia todavía reciben expiación a través de las vidas de seres humanos ellos hicieron de esta persona una santa ¿por qué? porque les convenía ella tenía la edad correcta tenía el el correcto cabalá cabalá nadie sabe ni siquiera que hizo si hubiera sido la madre Teresa que iba por ahí recogiendo gente y haciendo lo que sea que hicieran tal vez sí devoción especial a María Inmaculada y a los sacramentos de la Eucaristía los cuales son doctrinas falsas y la reconciliación sigue diciendo le dieron fuerza especial para soportar todos los sufrimientos como ofrenda a Dios en nombre de la iglesia y de los necesitados especialmente los grandes pecadores y los convelacientes increíble esta es la encíclica papal no he escuchado ni pío del mundo protestante que analicen esto y digan aquí hay algo malo en otro mensaje esto es del libro Reino de Todo este libro no está a favor de las apariciones marianas pero no es un mal estudio en cuanto a lo que se ha hecho y dicho en nombre de ellas hay protestantes por ahí que siguen siendo fieles siguen por ahí pueden que sigan pensando que somos peculiares por guardar el sábado el señor pero entonces simplemente pueden preguntarles a Roma quien fue el que metió el domingo y Roma les dirá que fueron ellos y el concilio de Trenton claramente le dijeron que no se adherirían a la sola escritura sino que están obedeciendo a la iglesia católica romana al guardar el domingo entonces como van a combinar todas estas cosas en todas esas religiones reina de todo en otro mensaje María les dijo a los videntes dile a esta sacerdota dile a todos que son ustedes los que están divididos en la tierra los musulmanes y los ortodoxos por la misma razón que los católicos son iguales ante mi hijo y yo todos ustedes son mis hijos son mis hijos fascinante entonces que es lo que la iglesia católica y algunos de sus teólogos enseñan con respecto a esto movimientos económicos ecuménicos hacia Roma esto es del mismo libro que tan avanzado va el plan de reunificación de la reina del cielo está el obispo de Roma a quien ella guía actualmente activo en reunir a todos los cristianos bajo la iglesia católica romana la reina proclama que habrá un tiempo en que toda la cristiandad estará reunificada bajo la iglesia romana el obispo de Roma está trabajando en eso sí por supuesto estamos viendo esto el movimiento ecuménico y todo eso sí están trabajando en eso y siendo el obispo de Roma Pío IV hizo estas impresionantes declaraciones en 1878 concerniente al rol de María en establecer el mundo bajo su iglesia la iglesia católica romana esperamos esperamos que la Inmaculada Virgen y Madre de Dios María mediante su más poderosa intercesión hará que nuestra Santa Madre la iglesia católica gane influencia cada día más entre todas las naciones y todos los lugares prospere y gobierne de océano a océano donde el gran torrente hasta los confines de la tierra hará que disfrute de paz y libertad y entonces sólo habrá un rebaño y un pastor ahora no hay que hacer Pío IV para saber eso sólo hay que leer Apocalipsis XIII para saber que así será entonces esto no es una predicación que tenga valor alguno no lo convierte en ningún profeta pues la Biblia dice que todo el mundo se maravilló tras la bestia la herida sería sanada recuperaría ese poder lo único diferente que dice es que será de océano a océano un hombre interesante en el catolicismo es el sacerdote difunto Fulton Sheen quien alcanzó millones de personas a través de sus transmisiones de televisión en el libro de Sheen el primer amor del mundo María la madre de Dios perdón se puede ser la madre de Dios no se puede ser la madre no se puede ser la madre de Jesús pero él se volvió un hombre completamente pero nunca se puede ser la madre de Dios eso es arrogancia lo más grande ahora este hombre llega a unas alarmantes conclusiones respecto al futuro del islam en su capítulo titulado María de los musulmanes Sheen escribe actualmente el odio de los países musulmanos contra el occidente se está convirtiendo en un odio con el cristianismo mismo interesante aunque los gobernantes todavía no no se tienen en cuenta existe existe el grave peligro de que el poder terrenal del islam pueda regresar y con él la amenaza de que pueda hacer temblar al occidente el cual ha dejado de ser cristiano y se reafirme como un gran poder mundial anticristiano esto pasa hoy día en el mundo hoy tengo una mente un poco suspicaz que pasa si uno controla la historia no puede uno hacer que esto pase no se puede lograr esto a través de maquinaciones y manipulaciones no es eso posible no es nada raro si uno tiene todo el poder en la mano para predecir lo que va a hacer luego sigue diciendo sin embargo es nuestra firme creencia que los temores que algunos tienen con respecto a los musulmanes no se cumplirán sino que el islam en cambio será eventualmente convertido al cristianismo ahora no tengo problemas con esa declaración de este querido obispo pues ha dicho cosas así en el pasado y el islam tiene la misma veneración por maría que el catolicismo el islam enseña que ella es inmaculada el islam enseña que ella será la mujer más alta en el cielo porque existe ese pueblo llamado fátima de todas formas porque se llama como la entidad favorita de maoma porque es fátima menor a maría en el cielo y porque dijo la iglesia católica romana que el corán es similar al evangelio de maría el cual es un libro apócrifo bueno y de una manera que incluso algunos de nuestros misioneros nunca sospecharían en nuestra creencia que esto pasará no a través de las enseñanzas directas del cristianismo sino a través de una convocación de los musulmanes a vencer a la a venerar a la madre de dios he visto como los musulmanes veneran a maría con mis propios ojos si uno va a los santuarios marianos por el medio oriente uno encuentra a más musulmanes que cristianos colgando caricas a maría etc etc entonces eso es lo que debe hacer y dice debemos predicar a nuestra señora de fátima entonces fátima jugará un papel importante ahora lo que también es interesante es que el mazón 33 rover schuler quien estaba más interesado en sus propios atributos y autoestima de acuerdo a todos sus otros escritos los cuales de paso obtienen de otros autores mazones en esos escritos tenemos a este hombre fulton shin como modelo a seguir absoluto pero robert schuler dijo de él considero a fulton shin como el cristiano más brillante más inteligente y más hermoso en mente y corazón que he conocido en el siglo 20 nadie me inspiró más etc 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 y luego hizo que construyeran una estatua de tamaño real y la puso en su iglesia palacio de cristian esto lo impresiona toda esta gente trabaja junta ni por un momento creo que robert schuler con la teología que enseñó a través de los años la cual niega la obra del señor del espíritu santo sea un protestante en mente y corazón en absoluto entonces son puntos interesantes ahora el 2017 nos movimos del 2016 el cual es el año jubileo el cual contiene el jubileo de recordatorio y tenemos todo tipo de cosas donde el obispo de Roma dice que quiere que los musulmanes y los judíos acerden también esa misericordia básicamente dice que dice lo que Fulton Shin dijo pero en otras palabras vayamos ahora al año 2017 este es el año de los jubileos el papa los invita al vaticano en el 2017 estando en una reunión carismática en un estadio también dijo que los católicos carismáticos tienen un papel especial en sanar las divisiones entre cristianos practicando el ecumenismo espiritual sea lo que sea o orar con miembros de otras iglesias y comunidades cristianas que comprenden una creencia en Jesús como señor y salvador finalmente el papa invitó a la multitud la cual inclinía incluida carismáticos de 55 países a venir a la plaza de san pedro en el pentecostés del 2017 para celebrar el 50 aniversario del movimiento nuevamente tenemos que un jubileo espero que todos ustedes carismáticos del mundo celebren su gran jubileo con el papa en pentecostés 2017 en la plaza de san pedro entonces ahora el año 2017 es la próxima liturgia si aquí podemos si aquí podemos tener otro jubileo sobre ese jubileo y la metemos otro jubileo y un jubileo dentro de un jubileo y sobre el jubileo y luego debajo de un jubileo eso los mandaría a volar así que veamos hacia la reunión carismática católica el jubileo el jubileo dorado aquí hablan de lo que van a consistir toda la documentación ya está por ahí esto será algo grande ellos ya están trabajando en eso y luego en el 2017 en el aniversario 100 de la aparición de nuestra señora de fátima en el 2017 entonces ahora tenemos un doble jubileo aquí porque son 100 años dos jubileos además tenemos el jubileo carismático los carismáticos empezaron en 1967 con el derramamiento del espíritu santo en la universidad duquense donde todos ellos empezaron a hablar en lenguas y donde el mismo obispo de Roma de Roma Pablo empezó a hablar en lenguas también entonces ese es un jubileo y termina en el 2017 pero tenemos ahí mismo el doble jubileo de fátima francisco primero ya dijo que es su deseo ir a fátima para este jubileo entonces es un jubileo importante va a mandar un mensaje especial pero ahora que pasa si tenemos más jubileos el otro grupo que quieren alcanzar es a los judíos ¿no? entonces fátima como ya dijeron separa especialmente a los musulmanes aquí hay otro dato interesante la profecía del rabino Judá Ben Samuel quien era uno de los mayores académicos del Talmud en Alemania murió cerca de 1217 eso fue hace mucho y él escribió todos los ciclos de los jubileos y todos se cumplieron exactamente como lo describió y se supone que debemos estar todos muy impresionados pero si uno es un cabalista uno sabe que puede hacer que eso que se dijo se cumpla y ocurran esas fechas porque uno lo planea así de ese modo es que ellos trabajan entonces es útil conocer lo que ellos planean es útil saber lo que ellos hacen pero no estoy orientando todo esto hacia las fechas no me importa lo que hacen no me interesa si deciden en que la isla Zunanita debe desaparecer del océano en determinada fecha y luego dicen miren la isla Tal y Tal desapareció en una fecha particular eso es irrelevante si quieren hacer desaparecer el Vaticano en cierta fecha entonces quedaría muy abatido de mis convicciones proféticas porque la Biblia me dice exactamente lo que va a pasar entonces estas fechas no son importantes no son prominentes pero bien entonces de que está hablando este hombre con sus ocho jubileos y cincuenta y como funciona todo esto y las guerras de 1967 y todo eso esta es su profecía empezando en 1217 él comenta que pasan 300 años y entonces estos turcos toman el control de Jerusalén así pasó exactamente luego pasan 400 años y el reino de los turcos otomanos pierden a Jerusalén luego pasa un jubileo y llega a 1967 donde pasa la guerra de los seis días y luego otro jubileo donde dice que Israel controlará el tiempo del fin y llegamos al 2017 el día del Señor entonces ellos dicen que el 2017 es el día del Señor eso es interesante pues por supuesto como ustedes ven todos se cumplieron exactamente en esos ciclos de jubileo interesante ¿no? entonces el 2017 es el día del Señor pero la verdad es que no me interesa si es el 2017 el 2016 o el 2045 yo estoy velando la Biblia dice que la marca de la bestia será implementada luego no se podrá comprar o vender luego habrá un decreto de muerte luego se cierra el tiempo de la gracia y uno sabe que si es así que es así porque las plagas empiezan a caer eso dice la Biblia he recibido cartas de todo el mundo diciendo que las plagas han empezado a caer ¿qué? perdón pueden que sean gotitas pero ¿cómo puede caer las plagas si los eventos proféticos no se han cumplido? tenemos la palabra profética más segura ahora para hacerlo todavía más interesante este es un libro católico punto de ebullición 2017 ay 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 de los habitantes de la tierra una predicción del tiempo del fin la mayoría de las personas ignoran que están en la guerra más violenta de todos los tiempos y que el número de bajas noten esto estará en los miles de millones en los miles de millones el foso del infierno ha sido abierto y los demonios han estado reuniendo almas para la condenación la pérdida de la fe en Dios ha permitido que estos demonios vengan a la tierra y es posible que el mundo protestante experimente la gran tribulación que se menciona en la Biblia pocos sobrevivirán estos tiempos finales apocalípticos bueno ahora empezando a indagar en lo que esta gente dice el año 2017 un jubileo carismático especial año 2017 jubileo dos por uno de Fátima y ahora tenemos esta predicción para el 2017 y no es que me preocupe ni me emocione ni crea en nada de esto solo lo menciono porque eso es lo que ellos dicen pero ahora se pone realmente interesante pues esto viene de los mismos luteranos perspectivas para el jubileo de la reforma 2017 Martín Lutero 2017 este es el mundo protestante que habla el mundo religioso presenta profundos cambios las sociedades occidentales se mueven en la dirección de las relaciones multiculturales y multireligiosas si es que ya no han sido moldeados por las mismas en este contexto las perspectivas que han crecido como resultado de solucionar las diferencias y del dar y recibir de las confesiones cristianas debieran ser aplicadas constructivamente al presente antes la pluralidad de las persuasiones y cosmovisiones religiosas un sentido crece por aquello que es compartido por todos los cristianos al mismo tiempo cada perfil respectivo retiene su importancia particular desde la perspectiva global y total de la única cristiandad que se expresa o que expresa un anhelo de tener un hogar cultural pero también religioso identificado e identificable entonces esto está bien interesante no es inconcebible que el mundo religioso pueda explotar en conflicto ya que el escenario ha sido opuesto y la gente teme el influjo de esta religión o la otra hasta el punto en que en Europa muestran fotos ustedes saben muy impactantes que dicen moda de baño en el año 2000 lo que sea 17 18 o cualquier otro y muestra una mujer vestida con una burka totalmente de negro con solo sus ojos viéndose y ellos están creando miedo para todo problema la ley sharia es increíble lo que están haciendo la gente está mintiendo para volver a una raíz en donde pueden acomodarse no importa como lo hagan o lo que hagan solo miremos las profecías estos son solo vientos que empujan a la gente hacia campos minados entonces quieren un lugar identificable en el 2008 en una entrevista con el periodista Emil Hackness el profesor jesuita Edward Keeman por ese entonces secretario general de la conferencia de obispos de Holanda dijo que prácticamente ya no hay razón para ser protestante y vio el protestantismo como un grupo de acción al que se le olvidó de solverse son palabras bastantes atrevidas las de este jesuita luego dijo y un grupo que no había reconocido la importancia de una personalidad de lideranza global y visible como la del papa además dijo más aún declaró que dudaba que la reforma existiera después del 2017 este es un jesuita el que habla cuando los jesuitas empiezan a usar fechas específicas mis antenitas se paran entonces ahora tenemos todos estos dos mil dos mil diecisiete seguidos y no me interesa la fecha sino lo que está planeando lo que se está planeando para esa fecha y que debieran regresar a la madre iglesia eso es lo que dice él ahí servicio sigue diciendo noticias religiosas reportan que los dos lados es decir luteranos y católicos romanos y quiero que recuerden esto cuando habían firmado el acuerdo de libertad religiosa los luteranos no estaban ahí los evangélicos no estaban ahí realmente pero ¿quién empezó la reforma en la forma que tiene ahora? sí Juan Hus la inició pero ¿quién fue el que realmente se alejó y finalmente tuvo éxito en separarse de Roma? ¿no fueron los luteranos? ¿no fue Martín Lutero? entonces ¿qué tan importante sería simbólicamente si los luteranos regresan? sería un asunto tremendo entonces han decidido hacer las paces oh interesante y sacaron un documento conjunto titulado del conflicto a la comunión lo cual fue hecho en junio del 2013 y dice no tiene sentido desenterrar conflictos de hace siglos en el documento las dos iglesias reconocen que en la edad del ecumenismo y la globalización la celebración requiere un nuevo acercamiento enfocado en una admisión recíproca de culpa en resaltar el progreso logrado por el diágolo luterano católico en los últimos 50 años ¿progreso? ¿se ha logrado en los últimos ¿cuántos años? 50 ¿reconocen algo? hay otro jubileo escondido en el jubileo de los 500 años de los 500 años entonces hay un jubileo dentro del jubileo el hecho de que la lucha por esta verdad en el siglo XVI llevará a la pérdida de la unidad de la cristiandad occidental pertenece a las me voy a atorar me voy a ahogar pero lo leeré páginas oscuras de la historia de la iglesia pensé que la edad que la edad oscura había terminado cuando la luz finalmente brilló sobre la palabra de Dios y en 2017 debemos confesar abiertamente que hemos sido culpables ante Cristo de dañar la unidad de la iglesia ahora esto es tremendo un documento llamado del conflicto a la comunión pero antes de llegar ahí déjenme les leo una cita de este maravilloso libro llamado el conflicto de los siglos y quiero animar a mis hermanos protestantes en el mundo por favor lean este libro léanlo de portada a portada de tapa a tapa y no dejen de leerlo hasta terminarlo ella escribe el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los prostreros días segundo tesalonicenses 2 3 y 4 forma parte de su política asumir el carácter que le permitirá realizar mejor sus fines pero bajo la apariencia variable el camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente declara declara no hay que guardar la palabra empiñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía entonces 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 este sistema está más que dispuesto a mentir será posible que este poder cuya historia se escribió durante mil años con la sangre de los santos sea ahora reconocido como parte de la iglesia de Cristo que declaración más poderosa entonces de acuerdo a esto Roma no cambia lo que si hace es asumir el carácter del camaleón para esconder sus propósitos me encanta el camaleón que sale aquí porque sale agarrándose de las hojas como diciendo son mías mientras que mira alrededor es tan hermoso pero es el carácter que muestra sigamos leyendo no es sin razón que en países protestantes se ha dicho que el catolicismo se distancia menos del protestantismo que en tiempos anteriores ha habido un cambio pero el cambio no ha sido en esa iglesia el catolicismo realmente se parece a gran parte del protestantismo actual gracias a que este se ha degenerado en gran manera desde los días de los reformadores queridos hermanos no se enojen miren esta situación con ahínco miren los documentos vean donde estaban ustedes y vean donde están ahora y vean si esta declaración es verdad o es una distorsión de la verdad veanlo por ustedes mismos prueben los espíritus entre las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo una falsa caridad los ha cegado se figuran que es justo pensar bien de todo mal y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien en lugar en lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos no parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con tanta poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de miras que manifestaron ahora la gente no le gusta estas palabras pero son verdad hermanos protestantes si podemos mostrarles a ustedes con sus propios escritos que esto es la verdad y no solo hay una conjetura esto fue escrito hace más de 120 años y si es así no tendría luz para ver hacia donde van de modo que hice de mi trabajo revisar estos documentos ¿por qué? porque porque ellos me invitaron del conflicto a la comunión este es el documento oficial que declara la posición de la iglesia luterana y y la iglesia romana en cuanto a la a la posición que deben tomar en 2017 en el gran jubileo que justo cae el 31 de octubre del 2017 ¿qué van a hacer? ellos han puesto una fecha no yo ellos han puesto la fecha un jubileo sobre un jubileo dentro de un jubileo sobre un jubileo bajo un jubileo etcétera del conflicto a la comunión la comisión luterana católica romana por la unidad invita a todos los cristianos a estudiar su reporte con mente abierta yo me hago llamar cristiano por lo tanto he sido invitado a estudiar este documento así como todos ustedes y también todos ustedes lateranos y todos ustedes metodistas y todos ustedes bautistas y todos ustedes evangélicos y todos ustedes calvinistas estudien este documento y vean si Roma cambió en el Vaticano en el Vaticano segundo en los 60's o si el protestantismo ha cambiado y a transitar sigue diciendo por el camino hacia una unidad completa y visible de la iglesia vamos a pasar por la pena y para algunos parecerá tedioso que pasemos por esta pena pero creo que es esencial que el mundo protestante se le muestre pertinentemente con sus propios documentos en donde se encuentra en el torrente del tiempo entonces veamos este documento no lo leeré todo pero lo terminaremos en la próxima charla y haremos un resumen de los eventos y hacia donde se dirige todo esto porque no estoy diciendo que el mundo se vaya a acabar en el 2017 solo digo que se van a reunir en el 2017 ¿por qué lo digo? porque ellos lo dicen el hecho de que en el siglo XVI la lucha por esta verdad llevará a la pérdida de la unidad en el cristianismo occidental pertenece a las páginas sombrías de la historia de la iglesia esto es lo que ellos escriben en 2017 debemos confesar abiertamente que hemos sido culpables ante Cristo de causar daño a la unidad de la iglesia entonces en el 2017 ellos quieren confesar la culpa por la reforma por tanto en el 2017 estarán negando el hecho de que el Espíritu Santo estaba en el movimiento ¿estoy bien o no en pensar así? ok este año conmemorativo nos presenta dos desafíos la purificación y la sanación de las memorias y la restauración de la unidad cristiana pueden dos andar juntos a no ser de que estén de acuerdo pueden haber algo en común entre la luz y las tinieblas pueden aquellos quienes rechazan la mediación personal e inmediata de Cristo así como la expiación caminar juntos a los que la aceptan el texto que sigue a continuación describe un camino que va del conflicto a la comunión un camino a cuya meta aún no hemos llegado sin embargo la Comisión Luterana Católica Romana por la unidad ha tomado en serio las palabras del Papa Juan Pablo XXIII las cosas que nos unen son más que las que nos dividen que nos une y que nos divide me interesa mucho ver como arman en este documento el año 2017 ver la primera conmemoración centenaria de la reforma durante la época ecuménica noten esto también ha de marcar 50 años de diálogo luterano católico romano y que tenemos aquí un jubileo dentro del jubileo de 500 años entonces esto no es coincidencia esto es deliberado ellos planearon la fecha secta para empezar probablemente empezaron con semanas de antelación de hecho pero esta es la fecha que ellos pusieron para que parezca ser un jubileo de jubileos por intervención divina esto es maquinación humana maquinación humana malévola ok como parte del movimiento ecuménico tantos católicos como luteranos han sido enriquecidos al participar conjuntamente en la oración la adoración y el servicio en sus comunidades y también afrontan juntos determinados desafíos políticos sociales y económicos esto lo sabemos luteranos y católicos han podido reinterpretar sus tradiciones teológicas y prácticas esto parece ser algo neutral no tú cedes un poco yo cedo un poco pero no acabamos de leer en el conflicto de los siglos que ellos nunca cambiarán que cambiará el protestantismo quiero ver que cambia aquí ok veamos luteranos y católicos han podido reinterpretar sus tradiciones teológicas y prácticas reconociendo la influencia que han tenido unos sobre otros por esta razón anhelan conmemorar juntos en 2017 no más separados esta es una elección hecha por los luteranos ahora quiero saber cómo ha cambiado Roma y qué ha cambiado durante más de 100 años tanto el pentecostalismo como otros movimientos carimáticos han logrado extenderse significativamente alrededor del mundo estos poderosos movimientos han presentado énfasis nuevos que hacen obsoletas muchas de las antiguas controversias confesionales vaya declaración en otras palabras lo que hace el movimiento carismático es que pone la religión al nivel de la emoción y el sentimiento y los dones y la manifestación de los dones al tiempo que niega la palabra de Dios como estándar para saber que es correcto y que no si tienes el espíritu y yo tengo el espíritu somos hermanos sea que guardes el sábado o el lunes o el martes no importa sea que creas en esto o lo otro no importa el espíritu nos hace uno perdón los chamanes también tienen el derramamiento del espíritu y hablan en lenguas y los rituales hinduistas tienen derramamientos y lenguas los rituales vudú tienen derramamientos y lenguas eso no los hace necesariamente de Dios pues la Biblia dice que probemos todos los espíritus ahora el movimiento pentecostal se hace presente en muchas otras iglesias en forma de movimientos carismáticos creando un nuevo elemento en común estableciendo comunidades que cruzan fronteras confesionales y habrán de jugar un papel significativo en la celebración de la reforma interesante lo que sucedió en el pasado y quiero que escuchen esta declaración es brillante lo que sucedió en el pasado no puede cambiarse lo que sí puede cambiarse con el paso del tiempo es lo que se recuerda del pasado y el modo en que se ha de recordar el recuerdo hace presente el pasado aunque el pasado como tal es inalterable la presencia del pasado en el presente sí es alterable dicho como una serpiente como vistas con vistas al 2017 la clave no está en compartir una historia diferente sino encontrar esa historia de manera diferente a eso le llamo yo retórica jesuita esto es retórica jesuita es engañar para lograr un fin la historia registra debería esta historia que está escrita con la sangre de los santos ser descartada acaso toda esta gente murió en la estaca por nada murieron cantando en vez de ceder en las doctrinas en las que creían las investigaciones católicas del siglo 20 sobre Lutero fueron producto del interés católico acerca de la historia de la reforma que despertó en la segunda mitad del siglo 19 esos teólogos siguieron los esfuerzos de la población católica en los sectores predominantes protestantes del imperio germano por liberarse de una historiografía protestante parcial y antirromana el significativo avance en la erudicción católica se produjo con la tesis de que Lutero superó en sí mismo un tipo de catolicismo que no era plenamente católico que astutos en otras palabras lo que dicen es que Lutero no entendía bien el catolicismo y por eso se separó no Lutero entendía completamente el catolicismo y por eso se separó él no se separó por no entenderlo de ahí que la crisis en el catolicismo hiciera más convincente para muchos la protesta religiosa de Lutero eso es un lenguaje muy negativo noten que eso es un documento conjunto publicado por los mismos luteranos pidiéndonos que investiguemos lo que ellos dicen eso sienta las bases y tengo un presentimiento acerca de lo que viene ya tengo ese presentimiento quienes participan en el diálogo mantienen ningún compromiso con las doctrinas de su iglesia respectivas las cuales de acuerdo con sus propias convicciones expresan la verdad de la fe está bien quedarse con uno con la doctrina de uno las doctrinas muestran muchos elementos en común pero pueden deferir y aún presentar elementos opuestos según la manera en que se formulen bien dicho entonces es la manera como se dice la que hace la diferencia no la doctrina en sí debido a lo primero el diálogo es posible y a causa de lo último el diálogo es necesario sin embargo aquí lo están diciendo lo que aparenta ser un desacuerdo en la expresión no es siempre una discrepancia en la sustancia entonces ¿qué es lo que ellos están diciendo? querido Martín Lutero tú no nos entiendes como católicos por lo tanto te equivocaste y aunque lo que sea que hayas dicho haya sido conveniente para algunos como ahora tenemos luteranos más sensatos investigamos y vemos cómo podemos hacer algo para sentarnos en la misma en la misma mesa entonces eso es eso es lo que ellos están diciendo o lo estoy leyendo mal no lo creo cuando Lutero dejó de ver un fundamento bíblico en ciertas afirmaciones de Roma o juzgó que estaban llegando incluso a contradecir el mensaje bíblico comenzó a pensar que el Papa podría ser el anticristo como esa acusación ciertamente escandalosa Lutero quería expresar que el Papa no permitía a Cristo decir lo que Cristo mismo deseaba expresar y que el Papa se había colocado a sí mismo por encima de la Biblia en lugar de someterse a su autoridad el Papa pretendía que su ministerio habría sido instituido por derecho divino mientras que Lutero no podía encontrar la evidencia bíblica para este postulado no están diciendo que no sea cierto están diciendo que Martín Lutero no pudo encontrar la evidencia en su respuesta el emperador Carlos V pronunció un discurso memorable en el que expuso sus intenciones hizo notar que provenía de una larga línea de soberanos las cuales siempre habían considerado su deber defender la fe católica para la salvación de las almas y que él tenía el mismo deber el emperador argumentó que un fraile solo debía estar equivocado si su postura se oponía al cristianismo de los últimos mil años así que cuál es la idea que ya están planteando en la mesa del lector en quién yace la culpa en los protestantes pero todavía no hemos discutido las doctrinas necesito saber qué decidieron con respecto a las doctrinas porque esto es clave lo que llevó a la reforma si realmente ha cambiado algo en el pensamiento católico entonces podré decir que si hubo un respiro de aire fresco en el vaticano segundo como incluso algunos de mis propios teólogos me han dicho personalmente pero si Roma no ha cambiado y el luteranismo ha cedido en términos de su doctrina entonces no hubo un respiro de aire fresco sino una flatulencia azufrada así que veamos por la sola gracia católicos y luteranos confiesan juntos y luego citan la declaración conjunta sobre justificación y dice sólo por la gracia mediante la fe en Cristo y su obra salvífica y no por algún mérito nuestro somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones capacitándonos y llamándonos a buenas obras esa es la declaración conjunta la cual está publicada en un documento aparte ya lo hemos visto versículo por versículo en charlas anteriores así que pueden mirar esa charla no voy a entrar en detalles en cuanto a ese documento de nuevo no tiene sentido repetir eso suficiente es decir que esto no es justificación no está ni cerca de la justificación pues dice sólo por gracia mediante la fe en Cristo y su obra salvífica no por su expiación soy salvo por gracia por la sangre que fue derramada en el Calvario soy salvo por la sangre del Cordero Adán fue salvo por la sangre del Cordero Eva fue salvo por la sangre del Cordero todos los que alguna vez han aceptado a Cristo como salvador han sido salvos por la sangre del Cordero estos son obras pues el catolicismo enseña que Cristo no necesitaba morir por uno pero la Biblia enseña que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados entonces esas dos doctrinas están separadas luego dice y no por algún mérito nuestro somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones capacitándonos y llamándonos a buenas obras eso no es justificación es santificación entonces aquí entremezclan en esta doctrina la justificación y la santificación y ellos convierten la primera en un asunto de obras y no de expiación es una frase es una frase serpentil brillantemente construida de una manera que solo puede estar en la mente de un jesuita Lutero entendió el sacramento de la cena del Señor como un testamentum la promesa de alguien que está por morir como resuelta de la versión en el latín de las palabras de institución al principio Lutero entendió la promesa de Cristo testamentum como promesa de gracia y perdón de los pecados pero el debate con Uri Zwingli lo llevó a enfatizar su creencia en que Cristo se da a sí mismo su cuerpo y su sangre que están presentes de forma real la fe no hace presente a Cristo entonces y yo diría bien dicho bien dicho pues Martín Lutero ciertamente al inicio de su ministerio estaba todavía absolutamente involucrado de corazón cuerpo y alma en la doctrina católica de la misa al principio de su ministerio él pensaba que la transubstanciación que la presencia de Dios en la misa era realmente una realidad así es como uno crece de católico recuerdo que yo mismo me arrodillaba ante esa diosa galleta pidiendo intercesión en eso es lo que lo entrenan a uno y es difícil dejarlo y Martín Lutero luego cambió su perspectiva un poco pero siguió reteniendo la idea de que había una presencia literal Zwingli por supuesto ya estaba en un lado totalmente protestante donde decían no solo es un símbolo entonces que están citando aquí están citando a Martín Lutero al principio o al final de su ministerio y pues claro porque eso eso es lo que les conviene debemos tener mucho cuidado aquí mis hermanos luteranos quiero que entiendan esto no cedan aquellos por los que otros estaban dispuestos a morir llevó a enfatizar su creencia de que Cristo se da a sí mismo su cuerpo y su sangre que están presentes de forma real la fe no hace presente a Cristo entonces no es por la fe ese es un documento conjunto lo que están diciendo en términos de lo que Martín Lutero dijo y es así como plantan la semilla en Cristo quien se da a sí mismo su cuerpo y su sangre a los comulgantes sea que ellos lo crean o no bien continuemos la presencia real de Cristo el cuarto concilio de Letrán en 1215 utilizó el verbo transubstantiare que implica una distinción entre sustancia y accidentes aunque para Lutero esta era una posible explicación de lo que sucede en la cena del Señor él no podía aceptar que tal expiación filosófica tuviera que ser vinculante para todos los cristianos en cualquier caso Lutero mismo reafirmó fuertemente la presencia real de Cristo en el sacramento la presencia real y literal de Cristo en el sacramento entonces no es un símbolo es un sacrificio veamos que tan lejos llevan esto el diálogo católico luterano sobre la Eucaristía punto 153 la pregunta por la realidad de la presencia de Jesucristo en el sacramento de la cena del Señor no es un asunto de controversia entre católicos y luteranos se me está debilitando las rodillas me están dando náuseas sigue diciendo el diálogo católico luterano sobre el tema de la Eucaristía pudo declarar la tradición luterana afirma la tradición católica de que los elementos consagrados no permanecen simplemente como pan y vino sino que más bien mediante el poder de la palabra creativa son otorgados como el cuerpo y la sangre de Cristo es como una puñalada ¿leyeron eso? ¿quién se dio? ¿el protestantismo o el romanismo? el protestantismo una doctrina clave una doctrina clave 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 John Rogers ¿lo recuerdan? John Rogers el que siguió la obra cuando estrangularon y quemaron a John Tyndall Rogers siguió la obra que Tyndall no había podido continuar y completó la Biblia para nosotros para que pudiéramos tener la Biblia en inglés y cuando lo capturaron lo llevaron a la hoguera y no era como un sacerdote católico ordenado lo pudieron quemar vivo sin haberlo primero estrangulado como hicieron con Tyndall y le dieron una oportunidad le dijeron transubstansación solo debe decir que el cuerpo y la sangre están literalmente presentes en la Eucaristía y puedes bajar de la estaca no necesitas morir ¿qué hizo John Rogers? se mantuvo como una roca y dijo enciéndala no lo haré pues mediante un único sacrificio mi Dios ha provisto perfecta expiación esto es cederlo todo de la peor manera nos dicen que los investiguemos pues eso hacemos en ese sentido los luteranos pueden hablar ocasionalmente como lo hace la tradición griega de una modificación tanto católicos como luteranos rechazan en común una forma de presencia espacial o natural y una comprensión del sacramento como meramente conmemorativo o figurativo un movimiento completo hacia el catolicismo romano cedieron y dejaron el protestantismo en este asunto así que yo exclamo que triste que los luteranos estén de acuerdo con esto comprensión común de la presencia real de Cristo en artículo 154 tanto luteranos como católicos pueden afirmar en conjunto la presencia real de Jesucristo en la cena del Señor en el sacramento de la cena del Señor Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre está presente total y enteramente con su cuerpo y su sangre bajo los signos del pan y del vino pueden creer que un luterano pague por eso y lo hayan firmado queridos hermanos mis queridos amigos luteranos van a caminar hacia el precipicio y dejar de lado su herencia protestante esta declaración en común afirma todos los elementos esenciales de la fe en la presencia eucarística de Jesucristo sin adoptar la terminología conceptual de transustasiación entonces ¿qué hicieron? no nos gusta la palabra transustasiación no lo usaremos más no pasa nada pero lo que pasa es exactamente lo mismo entonces ¿a quién le importa entonces? es lo que hicieron es brillante es malvado esto es malvado dicho como una serpiente a la pregunta por la presencia real de Jesucristo y su comprensión teológica si uno la pregunta por la duración de su presencia debemos entender de qué hablan aquí pues en el catolicismo uno puede venerar la hostia uno puede venerarla uno puede recogerla y hay una custodia o ostensorio con la hostia allí y uno puede adorarla eso es idolatría de lo peor es una abominación ante Dios y leamos lo que los luteranos están dispuestos dispuestos a afirmar en cuanto a la duración según el catolicismo pertenece como permanece como cuerpo y sangre y por tanto es el cuerpo real y puede ser venerado y con ello la pregunta por la adoración de Cristo presente en el sacramento eso quiere decir que uno puede venerarla adorarla e inclusive hasta rezarle diferencias relacionadas con la duración de la presencia eucarística también aparecen en la práctica litúrgica los cristianos católicos y luteranos confiesan conjuntamente que la presencia eucarística del Señor Jesucristo está dirigida hacia la recepción del creyente que ella no obstante no está confinada solamente al momento de la recepción en otras palabras ese era el cuerpo no ya no es el cuerpo ¿entienden lo que digo? y que no depende de la fe de quien la recibe a pesar de lo cercano que pueda estar a ella bien entonces ¿cuánto tiempo permanece el cuerpo literal de Cristo? ellos dicen que eso está bien ¿acaso están yendo hacia adorar la hostia? eso es imposible imposible con respecto al asunto que era de mayor importancia para los reformadores al saber el sacrificio eucarístico verán el catolicismo enseña que la elevación de la eucaristía es exactamente el mismo sacrificio que sucedió en la cruz eso quiere decir que Cristo es perpetuamente sacrificado a diario pero eso no es bíblico el diálogo católico luterano afirmó como principio fundamental cristianos católicos y luteranos reconocen conjuntamente que la cena del Señor está presente Jesucristo como el crucificado que murió por nuestros pecados y resucitó nuevamente para nuestra justificación ¿alguna vez se hubieron imaginado que una organización protestante luterana podría afirmar algo así? ¿sí o no? es increíble increíble mi pregunta es ¿hasta qué punto se van a doblegar luteranos? ¿hasta qué punto se van a doblegar? estudiamos a Martín Lutero ahora pues la base para engañar a los luteranos para aceptar algo así es que Martín Lutero supuestamente escribió y dijo eso así que estudiamos de lo que se trata todo eso así que vamos a una fuente cristiana normal no es no es de mi iglesia y dice que es la transubstanciación y la consubstanciación Martín Lutero se había mudado a la consubstanciación pues había crecido en la experiencia cristiana pero la consubstanciación sigue siendo errónea entonces luego cambió completamente hacia el protestantismo ¿es así o no? esa es la pregunta así que miremos ¿cuál es la diferencia entre transubstanciación y consubstanciación? la palabra transubstanciación se deriva del latín trans a través de y sustancia sustancia que es sustancia el término se emplea en la teología católica romana para denotar la idea de que durante la ceremonia de la misa el pan y el vino son cambiados en sustancia al cuerpo y sangre de Cristo incluso si los elementos parecen seguir iguales esta doctrina no tiene base bíblica hay trazas del dogma en algunos de los escritos post apostólicos y este concepto fue vigorosamente defendido en el siglo 9 después de Cristo fue adoptado por el cuarto concilio de letrán en 1215 formalizado en el concilio de Trento y lo afirmado en el segundo concilio vaticano Roma nunca cambia eso es un hecho ok en que creía Martín Lutero inicialmente la consubstanzación es un término comúnmente aplicado al concepto luterano de la cena del señor aunque algunos teólogos luteranos modernos rechazan el uso de ese término debido a su ambigüedad entonces los teólogos modernos debieran rechazarlo no solo algunos pero esto es solo lo que dicen la expresión sin embargo se asocia generalmente con Lutero la idea es que el cuerpo y la sangre de Cristo y el pan y el vino coexisten juntos en la comunión Lutero lo ilustró usando la analogía del hierro en el fuego donde tanto el fuego como el hierro son unidos en el hierro al rojo vivo aunque este sigue sin cambiar entonces realmente no hay mucha diferencia entre transubstanciación y consubstanciación y en el mundo protestante discutió con Lutero Swingley discutió con Lutero al respecto la mayoría de los protestantes no lo aceptaban sus propios teólogos discutían con él y no lo aceptaban Martín Lutero se aferraba a algunos aspectos de la doctrina católica pero pero ah que alivio Table Talk o la conversación de de la mesa de Martín Lutero que maravilloso libro lo he referido muchas pero muchas veces este libro tiene una historia fenomenal todo protestante en el planeta debiera leer este libro en este libro es donde sus amigos y colegas escribieron lo que Lutero decía en un entorno más íntimo donde no estaba restringido por circunstancias formales de modo que lo que en realidad salía de su boca es lo que él en realidad creía hermoso el libro fue prohibido bajo pena de muerte cualquiera que lo tuviera era sentenciado a muerte por Roma arrastraban a la gente y la asesinaban la masacraban si tenían libre eventualmente dijeron que sí que si tienen el libro y lo llevaban a quemarlo quedaban libres de la sentencia todos esos libros desaparecieron había sido traducido incluso a holandés alto y de repente desapareció y luego siglos más tardes alguien estaba construyendo una casa y excavando los cimientos y en los cimientos encontró una copia de este libro en holandés envuelta en trapos y sellada con cera incluso entonces la persona tenía tanto miedo a las autoridades que lo sacó por contrabando a Inglaterra donde había un caballero trabajando por la corte del rey quien conocía ambos idiomas y se iba a poner a traducirlo pero nunca nunca lo hizo nunca lo hizo él pero bueno una noche este hombre tuvo un sueño esto aparece en la portada del libro y dice que era un sueño que tuvo un sueño donde aparecía un anciano con barba blanca y le decía debes traducir este libro y él le dijo que sí estaba muy asustado y lo iba a hacer pero se le olvidó de nuevo y no lo hizo una semana después fue arrestado nadie le puso cargos fue enviado a la cárcel pues en el sueño el hombre le dijo que le iba a dar tiempo de traducirlo y estuvo convalecido en la cárcel no recuerdo bien los años pero pudieron ser siete o algo así y al final tradujo el libro eventualmente por circunstancias el libro terminó en manos del arzobispo y eventualmente terminó en el parlamento inglés hablamos del parlamento inglés ayer de hecho en la charla previa quienes eran extremadamente protestantes ahí en el parlamento y como consecuencia leer este libro el parlamento inglés realmente no quiso involucrarse pero pues bueno en realidad los protestantes no querían traducir todo lo que dijo Lutero por lo que él había dicho acerca de la consustanciación pero escuchen lo que él dice en este libro y esto es ahora lo que el parlamento decidió tras lo cual hicieron un reporte con fecha del 10 de noviembre de 1646 declarándolo como un excelente trabajo divino digno de la luz y de ser publicado especialmente porque Lutero en dichos discursos revocó la opinión que sostenía anteriormente tocante a la consustanciación en el sacramento tras lo cual la house of commons el 24 de febrero de 1646 dio la orden para su impresión entonces la razón por la que permitieron la impresión de este maravilloso libro fue porque Lutero había desechado lo que la consustanciación era aparece esto en alguna parte de este diálogo moderno luterano católico no ellos lo niegan porque son engañadores ahora quiero asegurarme de que lo que escribió de que fue lo que escribió exactamente Martín Lutero este es Lutero quien habla y dice debemos dejar que las palabras de Cristo permanezcan y hablar de los sacramentos en estos términos con palabras tales como las que usó como las que usó Cristo diciendo haced esto las cuales no deben ser convertidas en ofrecer esto entonces el sacrificio desaparece esto sirve para discutir y disputar acerca de las abominables idolatrías de elevar en alto el sacramento para mostrarlo a la gente como fue que Lutero lo llamó una idolatría abominable una idolatría abominable que es lo que dice el documento conjunto que uno puede hacerlo porque es realmente el cuerpo y la sangre entonces este brazo discute que mientras permanece ahí es venerable hola y dicen que Lutero creía en esto si él creía en eso al principio no al final esto es un engaño de lo peor lo cual no tiene aprobación de los padres reformadores y fue introducido solo para confirmar los errores tocantes a su adoración como si el pan y el vino perdieran su sustancia y retuvieran solo la forma olor y sabor a esto los papistas llaman transubstanciación y entenebrecen el uso correcto del sacramento mientras que incluso en el papado en milán desde el tiempo de ambrosio hasta el presente nunca sostuvieron ni observaron ni el canon ni la elevación ni el señor esté contigo como se dice en la misa entonces Martín Lutero negó todo lo que está en este documento que ellos dicen que él creía caso cerrado entonces eso es una idolatría abominable ¿por qué es una idolatría abominable? porque toda iglesia católica romana no es una iglesia es un templo una catedral una catedral es un sitio de entierro de los muertos el sacrificio que ellos hacen es para los muertos ofreciendo a ellos ofrecido a ellos por eso en todo altar católico romano debe haber una reliquia de un hueso muerto de otro modo no pueden dar la misa es una abominación no consultarás a los muertos ni les ofrecerás sacrificios es una abominación ante Dios este es un altar romano típico noten que está hecho de mármol labrado y que hay que subir las gradas éxodos 20 26 no subirás por gradas a mi altar para que tu esnuezo no se descubra junto a él sin gradas para subir al altar todos los todos los altares católicos tienen gradas deuteronomio 27 6 de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocaustos al Señor tu Dios tenía que ser hecho con piedras enteras sin labrar ¿por qué? porque representan el carácter del Señor Jesucristo que no puede ser labrado ni tallado pues es perfecto los ladrillos que constituían el templo tenían que ser labrados y tallados pues nos representan a nosotros los humanos quienes debemos ser labrados y tallados en la cantera de esta vida y usados para construir el templo como piedras vivientes entonces aquí tenemos un altar como era en ese tiempo aquí tenemos uno hecho con piedras labradas de acuerdo a Dios esto es una abominación porque no refleja la justicia de Cristo Isaías 65 3 pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ir a sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos no se permite construirlos así el catolicismo viola todos los principios bíblicos no es una religión cristiana Martín Lutero dijo que esta elevación de la hostia como vemos a Francisco primero aquí es una abominación es abominación orarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás aquí vemos a Francisco lavando los pies e incluso besándolos y he visto estas fotos incluso en nuestras filas en nuestra iglesia testificando de la humildad del obispo de Roma a lavar los pies de los pobres los enfermos y los marginalizados que hombre más maravilloso quiero decirles hoy hermanos y hermanas esto es una abominación y les diré por qué vosotros me llamáis vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis cuando el señor lavó los pies de los discípulos ellos lavaron los pies de él sí o no no ¿por qué? ¿por qué no? él no tenía pecado él fue el hijo de Dios sin pecado y sin mancha uno no puede lavar los pecados acumulados del hijo de Dios él es perfecto pero cuando se trata de los discípulos uno debe lavarse los pies mutuamente el obispo de Roma le lava los pies a otros pero no permite que le laven los suyos ¿qué está diciendo con eso? ¿qué hace con eso? está tomando el lugar de Jesucristo y esto es abominación pues todos han pecado y han caído de la gloria de Dios quiero decirles hoy si uno de sus pastores incluyéndome alguna vez llega y les dice hoy es el día lavamiento de pies les lavaré los pies y a todos y luego me pararé al frente échenme de ahí es una abominación soy un pecador como cualquier otro y necesito que mis pies sean lavados como los de cualquier otro nadie se debe elevar por encima de nadie más es una abominación ministerio la comprensión de Lutero del sacerdocio común de los bautizados y del ministerio ordenado en el nuevo testamento la palabra griega yereus sacerdote en latín sacerdos no designaba un cargo en la congregación cristiana aunque Pablo describe su ministerio apostólico como el de un sacerdote según Romanos 15 16 la manera como distorsionan esto es absolutamente impresionante sacerdote como aparece en Hebreos 9 6 donde la palabra es yereus que quiere decir sacerdote que quiere decir esa palabra y quiero saberlo un sacerdote uno que ofrece sacrificios están conmigo entonces un sacerdote es igual que aquel que ofrece sacrificios entonces en el antiguo testamento tienen sacerdotes porque ofrecen sacrificios ellos tipifican la muerte del hijo de Dios pero si el señor murió por mí y él es el sacrificio perfecto entonces solo puedo ser beneficiado por ese sacrificio pero ya no puedo tener ese título de sacerdote pero el catolicismo romano toma el título de sacerdote no pastores como en el caso del protestantismo vemos esto con algo más de detalle pues se pone fascinante hay un uso metafórico de la palabra sacerdote como en primera de Pedro 2 9 más vosotros sois linajes conido real sacerdocio ahí está la palabra como si uno fuera un sacerdote sacrificial nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable ahí tenemos una manera metafórica de usar esa palabra sacerdocio pero no describe el oficio de alguien que es sacerdote es un término general pero ellos citan romanos 15 y 16 en ese documento donde la palabra griega no es esa que se usa en primera de Pedro 2 9 sino liturgos lo cual significa ministro lo cual significa un servidor público un siervo del templo del templo entonces es alguien que ministra el evangelio ahora comparamos la versión reina valera 1960 con la nueva versión internacional con respecto a esta interesante palabrita en romanos 15 y 16 romanos 15 y 16 versión reina valera para ser ministro de jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio de dios para que los gentiles para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el espíritu santo entonces pablo se consideraba como un ministro de la palabra uno que disemina la palabra él no era un sacerdote sacrificial que hace la nueva versión internacional con esa terminología para ser ministro de cristo jesús a los gentiles yo tengo deber sacerdotal de proclamar el evangelio de dios ven como las traducciones modernas distorsionan eso nunca he sido amigo de las traducciones modernas y he recibido bastantes ataques por eso pero no soy un amigo de ellas por razones más numerosas de las que puedo mencionar y una de ellas es esta ellos dicen que cristo es el sumo sacerdote es cierto lutero entiende la relación entre los creyentes y cristo como la de un intercambio feliz en el cual el creyente toma parte en la propiedad de cristo y así también en su sacerdocio y luego dice por tanto todos los que creemos en cristo somos sacerdotes eso es muy extraño aunque tal como lo entiende lutero todos los cristianos son sacerdotes él no lo considera todos ministros es cierto que todos los cristianos son sacerdotes pero no todos son pastores pues para ser pastor uno no solo tiene que ser cristiano y sacerdote sino que debe tener un cargo y un campo de trabajo adjudicado a él de modo que escriben esas oraciones rimbombantes para confundir la mente pero eventualmente llegan a un punto ellos quieren ser sacerdotes y entonces los protestantes no lo son como van a juntar eso dice dentro de este marco de referencia el concilio desarrolló la noción del sacerdocio de todos los bautizados y estableció su relación con el sacerdocio ministral en la teología católica eso lo dice ahí miren miren lo que sigue diciendo el ministro ordenado tiene la facultad sacramental de actuar en nombre de cristo al igual que en nombre de la iglesia bien ok que significa eso entonces en la teología católica un sacrificio es algo que lleva a la salvación solo por el hecho de realizarlo están conmigo entonces si voy por el sacramento de la penitencia voy y confieso mis pecados eso lleva a mi salvación si participo del sacramento de la misa eso lleva a mi salvación en la teología protestante nada de lo que haga de ninguna naturaleza ritual no importa qué tan elevado puede llevarme a mi salvación solo se logra por mi relación personal con Dios con Cristo así que continuemos la teología católica está convencida de que el ministerio episcopal hace una aportación indispensable a la unidad de la iglesia entonces queremos esa jerarquía los católicos se preguntan cómo se puede mantener la unidad de la iglesia en tiempos de conflicto sin el ministerio episcopal necesitan un líder necesitan un obispo alguien que le diga a uno qué hacer uno no puede confiar en su conciencia se necesita un jefe entonces ¿a dónde se dirige entonces la relación con Cristo? eso es un pensamiento católico y sigue diciendo también les preocupa que la que la particularidad de la doctrina del sacerdocio común de Lutero no mantuviera adecuadamente la estructura jerárquica de la iglesia que son consideradas una institución divina entonces Dios instituyó la estructura de la iglesia la cual es el magistrado el obispo de Roma y los cardenales y los obispos de acuerdo a la teología católica eso es una institución divina y por tanto hay que ser ordenado como sacerdote para tener el poder de hacer el sacrificio que trae la salvación mi pregunta es ¿en serio fue institución divina? o fue más bien instituido por los padres de la iglesia luteranos y católicos también coinciden en la responsabilidad de liderazgo ordenado para la administración de los sacramentos los luteranos dicen el evangelio asigna a los que presiden sobre la iglesia el mandato ahora voy a leer esto de nuevo ¿están despiertos? sacudan la cabeza por favor despierten tienen que oír esto bien ¿están despiertos? bien leamos de nuevo luteranos y católicos también coinciden en la responsabilidad de liderazgo ordenado para la administración de los sacramentos los luteranos dicen el evangelio asigna a los que presiden sobre las iglesias el mandato de predicar el evangelio de perdonar pecados de administrar los sacramentos espero que todos estén teniendo una apoplejía en estos momentos esta debe ser la mayor afrenta contra el señor Jesús y su ministerio que los luteranos hayan jamás entregado y puesto en papel ¿no se separaron y dijeron que el único que puede perdonar pecados es Jesucristo? ¿qué hace esto en este documento? ¿quién cambió? ¿cambió Roma o los luteranos? hermanos luteranos ¿qué hace uno si la iglesia les sigue la corriente a esta proclamación en el 2017 tal como está? y no hemos terminado ¿qué van a hacer? ¿van a seguir la corriente? si lo hacen entonces lo aprueban si lo aprueban entonces son responsables ante Dios por lo que están aprobando los católicos también afirman que los sacerdotes están comisionados para la administración de los sacramentos que para ellos están sujetos a la eucaristía y dirigidos hacia ella etcétera etcétera el deseado de todas las gentes aunque el ministerio había de ser trasladado del templo terrenal al celestial aunque el santiario y nuestro gran sumo sacerdote fuesen invisibles para los ojos humanos los discípulos no habían de sufrir pérdida por ellos no sufrirían interrupción en su comunión ni disminución de poder por causa de la ausencia del salvador mientras Jesús ministraba en el santuario celestial es siempre por su espíritu el ministro de la iglesia en la tierra no necesita un intermediario está aquí con nosotros hoy mismo Hebreos 9.12 y Hebreos 10.12 dicen y no por sangre de machos cabríos ni becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios no hay tal cosa como sacrificio constante es una abominación es una negación de Jesucristo ahora de donde sacan esta idea de que la jerarquía en la iglesia fue institución divina eso no lo dice la Biblia no lo encontramos en ningún lugar veamos entonces todo pasó en los primeros dos siglos y medio después de Cristo después de que los discípulos murieron Ignacio de Antioquía en sus cartas encontramos por primera vez una eclesiastología que exalta un obispo por encima del resto del presbiterio entonces aquí está el primer hombre el primer padre de la iglesia que dijo hay un jefe un jefe luego viene Irineo introduce la infabilidad virtual Roma basa la sucesión apostólica en Irineo aquí está la infabilidad y también desarrolló las bases para la teología mariana católica eso no está en la Biblia viene de los padres de la iglesia luego está Tertuliano él desarrolla la clarificación la distinción entre el clérigo y el laicado en el nuevo testamento la palabra griega kleros puede significar ya saben echar suertes o lo que sea pero por primera vez tenemos una diferencia entre estructuras jerárquicas dentro de la iglesia vamos ahora a Hechos 15-23 y nuevamente quiero que comparemos la Reina Valera con la nueva versión internacional la mayoría de las personas saben esto pero quiero que mis hermanos luteranos metodistas y bautistas vean lo que está pasando en el mundo hoy pues todos ellos están yendo hacia Roma los metodistas también han firmado una declaración con justa y justificación y los bautistas ahora están pidiendo la reunificación con Roma y van a ver al obispo de Roma entonces todos están en el mismo barco Hechos 15-23 y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía en Siria y en Sicilia salud entonces aquí tenemos un concilio el cuerpo que toma decisiones en la iglesia diciendo que será hecho y el concilio consistía en los apóstoles los ancianos y los hermanos todos ellos eran parte de la capacidad de tomar decisiones no es así en Roma que dice la nueva versión internacional cual ellos mandaron la siguiente carta a los apóstoles y los ancianos coma a nuestros hermanos gentiles en Antioquía Siria y Sicilia saludos entonces aquí tenemos una jerarquía de modo que la nueva traducción pervierte la palabra de Dios y crea una jerarquía que no existe en la iglesia primitiva y que tampoco debiera existir en la última iglesia y luego viene Ciprano y eleva a los clérigos a sacerdotes Cipriano dijo que el obispo es un sacerdote sacrificial tantos los judíos como los gentiles estaban familiarizados con la idea de los sacerdotes y los sacrificios pero Cipriano fue el primero en relacionar esta nueva religión el cristianismo con las antiguas con las antiguas de esa manera la doctrina primitiva del sacerdocio de todos los creyentes empezó a ser abandonada y se volvió secundaria casi quedó en el olvido en Cipriano se encuentra el germen de la división del sacramento en dos la eucaristía sacrificio de acción de gracias y la misa un nuevo desarrollo y ahora el obispo se convierte en un sacerdote sacrificial y el sacrificio sin sangre pero real que ofrecía era la pasión de nuestro señor y así es entonces como así es como llegó a la iglesia y ahora con este documento conjunto ellos han cedido en este asunto y han firmado que los sacerdotes pueden tener parte en el sacramento cosas que hacen ahí cuando realizan lo de la transubstanciación y que pueden perdonar pecados y todo eso y todos esos problemas relacionados también con el sacerdote que el señor nos ayude mientras continuamos estudiando este documento vamos a terminar aquí y continuaremos con el documento veremos en el próximo episodio cómo se relaciona esto con la tipología de la biblia en términos del plan de salvación y nuestra ubicación en el tiempo en el que vivimos hoy creo que encontraremos que este es un evento atronador el que está pasando en el mundo cristiano es clave para nuestro entendimiento de la profecía estamos justo pero justo al borde de los eventos finales predichos en la biblia oremos padre celestial con tristeza que vemos un documento conjunto entre protestantes y católicos el cual niega todos y cada uno de los principios que fueron definidos por el protestantismo este documento socava y margina a nuestro señor y salvador jesucristo por favor ayuda a que el mundo protestante despierte ante el peligro que se encuentran y aceptar responsabilidad a nivel personal si el cuerpo corporativo rechaza esto ayúdenlos y a nosotros a entender estos problemas en el nombre de jesús amén que se encuentran Gracias.